Bien, nuestro tema del día de hoy que tiene que ver con los números naturales. Veamos qué nos trae el libro de Corefo el día de hoy. Bueno, ya vimos el video sobre el tránsito y medidas preventivas que se deben de tomar cuando estamos caminando por las calles. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos muestra las causas de los accidentes de tránsito. Lo que está en azul es el número de accidentes en las barras. Observen lo que tenemos de azul, número de accidentes. Y lo que está en rojo son las víctimas mortales. Bueno, aquí tenemos las principales causas. Tenemos exceso de velocidad, imprudencia del peatón, imprudencia temeraria del conductor, ebriedad del peatón, ebriedad del conductor, negligencia del conductor. Son algunas de las causas que dan origen a los accidentes de tránsito. No quiere decir que estas sean las únicas, puedan haber otras más, ¿no? Bueno, si observaron todos los números que estamos trabajando en estos gráficos y en esa tabla, ninguno posee decimales. Creo que todos se dieron cuenta de eso. Es por eso que podemos decir que estamos trabajando con números naturales. ¿Por qué? Y aquí tenemos, nos dice, los números naturales aparecen como respuesta a la necesidad que tiene el ser humano de ordenar, relacionar conjuntos, determinar cuántos elementos posee. Los números naturales son infinitos y el conjunto formado por todos ellos se denota con la letra N. Y se hace de la siguiente forma. Se coloca la N, se coloca un igual, se abre una llave, y entonces ahí se empiezan a colocar todos los números naturales, ¿no? Fíjense que comenzamos con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Me colocan tres puntos suspensivos para indicarme que el conjunto de números continúa, continúa hasta el infinito. Ok, no terminan los números naturales, pero es importante que ustedes entiendan que los números naturales no tienen decimales. Ok, por eso son números naturales. Bien, por acá tenemos unas propiedades de los números naturales. Me dice, no existe un número natural que sea menor que 0, ni otro número que represente al mayor de todos, ya que siempre existirá un número mayor que... Es decir, dentro de los naturales, el número más chico es el 0. Menos que 0 no hay en los naturales. Y no podemos decir que existe un único número mayor a todos, porque como los números naturales son infinitos, siempre va a existir otro número que va a ser mayor al anterior. Otra propiedad, el conjunto de los números naturales es ordenado. Es decir, para cualquier número natural, excepto el 0, siempre habrá otro número menor que él y otro mayor que él. Por ejemplo, si nos fijamos en el número 2, el número 2 tiene un número menor que él, que es el 1, y tiene también un número mayor que él, que es el 3. Entonces eso es lo que nos explica allí la propiedad. Luego tenemos acá la representación gráfica de los números naturales. Los números naturales se representan en una línea recta. Esto es una línea recta numérica, donde ubicamos el 0 como el primer número natural. Luego, se comienzan a ubicar a la derecha del 0 los números que siguen. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero recordemos que como es infinito, entonces los números naturales irían desde el 0 hasta el infinito positivo. Y la representación quedaría como lo tienen en pantalla, ¿no? La recta numerada, empezamos en el 0, continúa el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente hasta el infinito positivo. Una observación que nos hacen acá, nos dicen, la recta numérica en N, es decir, en los naturales, inicia en el punto que le corresponde al número 0. Pero no tiene un número en el extremo de la derecha, porque N es infinito, es decir, inicia en el 0. Y a la derecha del 0 se empiezan a colocar el resto de los números. Pero no tengo un número final del lado derecho. ¿Por qué? Porque los números naturales son infinitos. Esa es la observación que me están haciendo acá. Luego tenemos la comparación de números naturales. Es importante recordar que cada cifra de un número le corresponde un orden. Por ejemplo, para el número 5,678, se tiene que el 8 es la unidad, el 7 decenas, el 6 centenas, y el 5 unidades de millar. Entonces, para poder comparar dos números, es importante tener en cuenta lo siguiente. Número 1, si dos números naturales se ubican en un mismo punto de la recta, entonces esos números son iguales. Si dos números naturales tienen diferente cantidad de cifra, entonces es menor aquel que tenga la menor cantidad de cifras. Pero, ¿qué pasa cuando los números naturales que ustedes van a comparar tienen la misma cantidad de cifra? Y aquí me lo explican. Si dos números presentan igual cantidad de cifra, se deben comparar desde el mayor de los órdenes hasta el orden de las unidades. ¿Cómo así? Bueno, aquí yo tengo una cantidad que tiene cuatro cifras. Si la voy a comparar contra otra cantidad que tiene cuatro cifras, usted debe de empezar a comparar desde el mayor orden. ¿Quién es el mayor orden aquí? Las unidades de millar. Entonces empezamos a comparar las unidades de millar de un número y del otro. Si son iguales, entonces continuamos con las centenas. Comparamos las centenas. Si las centenas son iguales, entonces tenemos que comparar la decena. Hasta donde encontremos un número que sea diferente para poder determinar si es mayor o menor. Acá tenemos un ejemplo. Miren. Tenemos unidad, decena, centena, unidad de millar, decenas de millar. Pero observen que cuando yo empiezo a comparar las decenas de millar, son tres y tres. Son iguales. Comparo la unidad de millar. Dos y dos. Son iguales. Entonces ahora tengo que comparar la centena. En el primer número tengo el cinco. Ah, pero en el segundo tengo el dos. Ya sé quién es mayor. Bueno, mayor es el que tiene el cinco. Porque el dos es menor que cinco. Y de esa manera entonces podemos comparar los dos números. Bien. Otra característica. Me dice por acá. A es menor que B. Si A se encuentra ubicado a la izquierda de B en la recta numérica. Bueno, claramente no. Que en los números naturales, a medida que el número se aleja del cero, va siendo mayor. Por lo tanto, si yo tengo que comparar dos números en la recta numérica, yo lo que tengo que observar es que el número que esté más cerca del cero es el número menor. Y el número que esté más lejos del cero en la recta numérica, ese será el número mayor. Luego tenemos las operaciones con números naturales. En los naturales nosotros podemos encontrar operaciones básicas como lo son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Aquí yo creo que todos saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Sin embargo, tendríamos que también que conocer cuáles son los elementos. Por ejemplo, los elementos de la adición que serían los sumandos y al resultado se le conoce como suma. En la adición se cumplen unas propiedades. Tenemos como primera propiedad la propiedad de clausura que le dice que la suma de dos números naturales da un tercer número que también tiene que ser natural. Si usted suma dos números naturales su resultado tiene que ser otro número natural. En la propiedad conmutativa el orden de los sumandos no altera la suma. Si yo sumo 5 más 4 me da 9 y si sumo 4 más 5 también obtengo 9. Entonces, el orden de los sumandos no altera la suma que es el resultado. La propiedad asociativa la utilizamos cuando tenemos más de dos sumandos. ¿Por qué? Si yo tengo 3, 4, 5 sumandos se me hace más fácil ir sumando pares de números. O sea, voy sumando de dos números en dos números. De esa manera los voy asociando para que se me haga mucho más sencilla efectuar toda la operación. También tenemos el elemento neutro. El elemento neutro en la adición es el 0. cuando veamos la multiplicación se darán cuenta que en la multiplicación el 0 no es el elemento neutro. Pero en la adición el 0 es el elemento neutro. Porque si usted le suma a un número el 0 usted sigue obteniendo el mismo número. No afecta en nada. Entonces, por eso se le conoce como elemento neutro. Luego tenemos la propiedad de monotonía. Dice, si a ambos miembros de una igualdad se le suma un mismo número natural la igualdad se mantiene. ¿Ok? No afecta en nada. Por ejemplo, a ver, tengo este ¿Qué les digo? Una igualdad. Que A sea igual a B. Si a A le sumo P y a B le sumo P no altero absolutamente en nada. Es como que yo digo 5 es igual a 5. Pero ahora al 5 yo le voy a sumar 2. Y al otro 5 también le sumo 2. Cambio en algo. Ahora es 7 igual a 7. La igualdad no se altera. Eso es lo que me dice la monotonía. Luego tenemos la propiedad cancelativa. Si a ambos miembros de una igualdad se les cancela un mismo sumando la igualdad se mantiene. No se ve afectada. Es decir, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? 15 más 6 más 8 es igual a 11 más 6 más 12. Fíjense que en en la igualdad del lado izquierdo cancelo el 6 del lado derecho cancelo el 6 no se pierde la igualdad. Siguen siendo iguales. Suponiendo al principio me daba 29 igual a 29 pero si les estoy quitando 6 y 6 a cada uno me está quedando 23 es igual a 23. O sea, se mantiene la igualdad. que cambien los resultados pero se mantiene la igualdad. A eso es a lo que se refiere la propiedad. Ahora tenemos la sustracción. Bien, en la sustracción también es importante conocer los elementos que forman una sustracción. En la sustracción tenemos el minuendo el sustraendo y la diferencia. Ok, ahora por aquí a un número llamado minuendo se le disminuye una cantidad llamada sustraendo para obtener una diferencia. Es decir, el resultado de una sustracción se conoce como diferencia. Por lo tanto se dice que minuendo menos sustraendo igual a diferencia. pero hay otras propiedades como por ejemplo y aquí la tenemos cuando usted suma los tres términos o los tres elementos de una sustracción que son minuendo sustraendo y diferencia si yo sumo los tres elementos me dará como resultado el doble del minuendo. Ok, recuerden siempre eso me dará como resultado el doble del minuendo. ¿Tenemos otra propiedad? Si usted tiene las cantidades a ver, lo voy a colocar con números para que lo entiendan, aquí aparece con letra. Dice AB menos BA es igual a PQ donde A es mayor que B entonces se cumple que la suma del resultado me tiene que dar 9. Veamos si esto es cierto, vamos a colocarlo de forma numérica. A ver, vamos a colocar un pequeño ejemplo. Supongamos que el A es 9 y B sea 1. Ojo, A 9 B 1. Se lo voy a restar a BA. A, pero recuerda que B es 1 y que A es 9. Entonces me quedaría 91 menos 19. Ya, ¿cuánto me daría esto? Bueno, el 9 le presta 1 al 1, se convierte en 11. 11 menos 9 me daría 2. Es decir, este 2 es Q. 9 prestó 1, quedó en 8. 8 menos 1 7. Este 7 es P. La propiedad me dice que si yo sumo P más Q, me tiene que dar 9. Efectivamente, fíjese que si usted suma 7 más 2, ¿cuánto le da? 9 también. ¿Ya? Ven lo sencillo que es entonces, ¿no? Lo mismo sucede con esta propiedad que aparece acá. Si usted tiene ABC menos CBA es igual a MNP. Donde A es mayor que C. Entonces se cumple que N, es decir, el número del centro es 9 y la suma de M y P también tiene que ser 9. Vamos a hacer un ejemplo numérico para que vean lo que sucede. Supongamos que el número es 987. ABC 987. Ahora tengo que escribir CBA. Sería 7 8 y 9. Y los tenemos que restar. Ok, restemos. Bueno, fíjense que aquí 8 le presta 1 al 7 lo convierte en 17. 17 menos 9 me daría 8. 8 prestó 1 quedó en 7. 7 menos 8 no puedo. Le presto al 9 lo convierto en 17. 17 menos 8 9. 9. 9 prestó 1 quedó en 8 8 menos 7 1. ¿Qué me dice la propiedad? El número del centro tiene que ser 9 y la suma de los extremos me tiene que dar 9 y si yo sumo 1 más 8 también me da 9. ¿Ya? Ahí vemos entonces la propiedad cumplida. ok unas observaciones si se aumenta o disminuye un número K al minuendo entonces la diferencia aumenta o disminuye respectivamente en ese mismo número. y otra observación que me hacen si se aumenta o disminuye un número K al sustraendo entonces la diferencia disminuye o aumenta respectivamente a ese número. Bien. Pasamos ahora con la multiplicación. En la multiplicación también es importante que conozcamos los elementos que forman a la multiplicación. La multiplicación es la operación matemática que consiste en repartir una cantidad llamada multiplicando tantas veces como lo indica otra llamada multiplicador. Es decir que tengo multiplicando y multiplicador. Y el resultado de la multiplicación recibe el nombre de producto. Entonces recuerdo en la multiplicación los elementos son multiplicando multiplicador resultado producto. al igual que en la adición en la multiplicación también existen unas propiedades que son propiedad de clausura igual que en la adición si yo multiplico dos números naturales obtengo un producto que sería un número natural. La propiedad conmutativa me dice que el orden de los factores no altera el producto. Hay que notar que hay una diferencia en la propiedad conmutativa de la adición y de la multiplicación. En la adición uno dice el orden de los sumandos que son los elementos de la suma no altera la suma que es el resultado. En la multiplicación fíjense que yo digo el orden de los factores a los factores son los elementos de la multiplicación no altera el producto el producto es el resultado de la multiplicación. Tenemos la propiedad asociativa que al igual que en la adición la utilizamos cuando tenemos más de dos cantidades nos va a permitir trabajar más cómodamente. aquí en la multiplicación tenemos una propiedad distributiva pero se llama distributiva respecto a la adición distributiva respecto a la adición ¿Por qué? Porque tengo un número que está multiplicando una suma entonces por eso es que uno dice distributiva con respecto a la adición ¿Y qué sucede? bueno que el número que está multiplicando multiplica a cada uno de los sumandos luego tenemos el elemento neutro el elemento neutro en la multiplicación es el número uno porque todo el número que usted multiplique por el número uno seguirá siendo el mismo número no cambia ah pero acá en la multiplicación tenemos tenemos el elemento absorbente ¿Y quién es el elemento absorbente? El elemento absorbente en este caso es el cero ¿Y por qué se le conoce como absorbente? Bueno porque todo número que usted multiplique por cero le dará cero por eso se llama absorbente luego tenemos la monotonía recuérdense que si usted le aumenta o usted multiplica un número al multiplicando y también al multiplicador no cambiaría el resultado ¿no? a eso es lo que se refiere la monotonía bueno pasamos a la división en la división también tenemos unos elementos que son el dividendo el divisor y el cociente el dividendo se representa con una D mayúscula el divisor con una D minúscula y el cociente con una Q minúscula y me dice por acá que la división es la operación matemática en la que dos números llamados dividendo y divisor siempre que el divisor sea distinto del cero dan un resultado llamado cociente número que expresa cuántas veces está contenido el segundo en el primero las unidades no divisibles se denominan residuo es decir lo que me queda se llama residuo cuando yo tengo una división exacta mi residuo es cero por lo tanto se cumple que el dividendo es igual a la multiplicación entre divisor y cociente pero esto sólo cuando la división es exacta es decir cuando el residuo es cero pero qué pasa cuando el residuo no es cero cuando la división es inexacta entonces para determinar el dividendo dividendo será igual divisor por cociente más el residuo esas son cositas que ustedes tienen que saber también tenemos las divisiones por defecto por exceso todo esto lo tienen ustedes en su libro y en el libro de actividades vamos a estar trabajando con todas esas propiedades bien por último tenemos la potenciación sabemos que la potencia es el producto de varios factores iguales donde la base se repite tantas veces como lo indique el exponente es decir que en una potencia tenemos una base un exponente y un resultado que se llama potencia también tenemos unas propiedades toda potencia de exponente uno da como resultado la misma base potencia de exponente cero da como resultado la unidad producto de potencias de igual base se conserva la base se suman los exponentes cociente de potencias de igual base se conserva la base se restan los exponentes potencia de una potencia se multiplican los exponentes y se conserva la base producto de potencia el exponente es exponente de cada uno de los factores que están dentro de los paréntesis potencia de un cociente el exponente que está fuera del paréntesis es exponente de cada uno de los elementos de la fracción es decir es exponente del numerador y es exponente del denominador bueno creo que con todas estas propiedades ahora sí podemos pasar a nuestro libro de actividades ubiquen por favor su libro de actividades unidad número dos libro de actividades iniciamos entonces nuestra unidad número dos bien y Gracias por ver el video.